Llegó la hora de presentar al maestro Suda, autor y compositor de los éxitos de tu grupo, Salud! ¡Vuelvanse! 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 ¡A la salud de Viva y Viva la Parra! ¡A la gente de Lima! ¡Salud! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Con más sabor! ¡Y este es tu grupo! ¡Salud! 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 ¡Vuelvanse! 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 Desde el día que llegué, que me enamoré de ti, ahora yo siento por ti, que tu amor es para mí. Eres toda mi vida, eres tú mi corazón, mi alma llora por ti, yo te amo de mi corazón. ¡Chicas, ese codito! ¡Chicas, ese codito! ¡Muchas, ese codito! ¡Vuelvanse! 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 ¡Hola! ¡Tú el mundo! ¡Saltando! 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 Y no va a ser pa' tener equipa, volviendo de a maná Y no, la gente de Chibay, como baila, como goza La gente de barra, otra vez para ti Desde el día que te vi, yo me enamoré de ti Ahora yo siento por ti, que tu amor es para mí Eres toda mi vida, eres tú y mi corazón Mi alma llora por ti, yo te amo de verdad Y una vez, chicas Te amaré mi vida, te amaré hasta morir Te amaré mi vida, te amaré hasta el final Te amaré mi vida, te amaré hasta morir Te amaré mi vida, te amaré hasta el final ¡Chicas jurritos! Aquí está la gente, las chicas te aclaman Te pierden el canto, en los éxitos grupos sanados Vamos a bailar, vamos a gozar Y ahora, un beso a la gente de Chibay, la gente de Cusco, y la bomba, una bomba, y otra vez ¡Cusco! 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 ¡Qué he hecho! ¡A la gente de Chile! ¡Chile! 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 ¡La gente! ¡Bolivia! 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 Yo tengo mucha miedo, con este mal Como es el pelo de mi amor, de mi ser que me voy Ayer día con todo, con todo mi corazón El amor que yo le doy, el banano te le doy Que te baila de una vez, que no vale la pena Que te baila de una vez, que no puede bailar Que te baila de una vez, que no vale la pena Que te baila de una vez, que no puede bailar Y que suene la comida, que suene, que suene, que suene la patita Que suene, que suene, que suene la patita Y ahora, saltando, 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 saltando Y si no vamos Para ti mi amor, sagrado en vivo, vivo, vivo Yo tengo mucha pena, por este mal de tu amor Ese burlón de mi amor, de mis sentimientos Ayer día con todo, con todo mi corazón El amor que yo le doy, el banano te le doy Que te baila de una vez, que no vale la pena Que te baila de una vez, que no puede bailar Que te baila de una vez, que no vale la pena Que te baila de una vez, que no puede bailar Que te baila de una vez, que no pide bailar Que te baila de una vez, que no vale la pena Exacto mi amor Si Si ¡Viva la salud de la América! ¡Un solo! ¡Pieres un! ¡Un solo! ¡Saiado! ¡Y las formas de aquí, de allá! ¡Y aquí, de allá! ¡Y aquí, de allá! Esta noche tomaré cerveza por tu traje Olvidaré y mataré el dolor que yo llevo Y cantaré y bailaré ese ritmo de soda Que me hace olvidar los engaños de tu amor Con este nuevo ritmo amaneceré Y cantas bonita ayer a mi amor Con este nuevo ritmo amaneceré Y es que está tan bonita Que llego a mi amor ¡Y un solo especial! ¡A la señora! ¡En tu familia! ¡Cómo baila! ¡Tú goza! ¡Tú más sabor! ¡En tu saludo! ¡A la gente! ¡Tú el dedo! ¡Y otra de las chicas! ¡Un grito! ¡Aquí se baila! ¡Aquí se goza! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡A la gente! ¡Lima! ¡Guacayo! ¡Vintana! ¡Para Alex! Esta noche tomaré cerveza por tu trozo Olvidaré y mataré el dolor que yo llevo Cantaré y bailaré ese ritmo de sol Que me hace olvidar los engaños de tu amor Con este nuevo ritmo amaneceré Mi chica tan bonita Que llena el amor Con este nuevo ritmo Amaneceré Mi chica tan bonita Que llena el amor ¡Vamos bailando! ¡Así! 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 ¡Vamos bailando! ¡Esa chica vino a ver! ¡Las chicas fanáticas son de saludito! Con este nuevo ritmo Amaneceré Mi chica tan bonita Que llena el amor Con este nuevo ritmo Amaneceré Mi chica tan bonita Que llena el amor ¡Vamos bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡El destino que salga de un vivo, 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 vivo! ¡Ahhh! ¡Ca-la! ¡Sí! ¡Va la chica que ya un vejo ¡Vamos a bailar! ¡Sí! ¡El destino que salga de un vivo, 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 vivo! ese amor, pensando en mi soledad, me encontré un nuevo amor, ese amor se me entregó, de pronto me enamoré, llorarás por mi amor, recordando tu traición, llorarás por mi amor, recordando tu error, llorarás por mi amor, recordando tu traición, llorarás por mi amor, recordando tu error, 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 llorarás por mi amor, 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 Destrozaste nuestro amor, lo mataste con tres pies Ahora tienes que sufrir por tu error y desamor Pensando en mi soledad me encontro un nuevo amor Este amor se me entregó, de pronto me enamoré Llorarás por mi amor, recordando tu traición Llorarás por mi amor, recordando tu error Llorarás por mi amor, recordando tu traición Llorarás por mi amor, recordando tu error Éxitos en la primera producción musical de tu grupo ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? Maldita sea mi vida, hoy que me atormenta el amor Mi corazón sufriendo está, ya no soporto este dolor Como quisiera olvidarte y arrancarte de mi ser Por tu culpa tomaré para no sufrir y llorar Amigos, quiero fumar por culpa de un amor Para olvidarte lo que me engañó Amigos, quiero fumar por culpa de un amor Para olvidarte lo que me engañó Y para los fanáticos y sagrado Marcial, enigna, cabina Para Lili Para Lili Para todos los chicos que están presentes en Instagram Fiesta Y con Kiro para Lili Y aquí, para Lili Y aquí, para Lili Maldita sea mi vida, hoy que me atormenta el amor Mi corazón sufriendo está, ya no soporto este dolor Como quisiera olvidarte y arrancarte de mi ser Por tu culpa tomaré para no sufrir y llorar Amigos, quiero fumar por culpa de un amor Para olvidarte lo que me engañó Amigos, quiero fumar por culpa de un amor Para olvidarte lo que me engañó Es aquí, y ahora Tú les hagas la familia del vino Ey, 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 ey Para los amigos de la mina, para él Claro que sí, la gente de la mina Y ahora Con nada Ahí Con siempre Para siempre Fibre Soba Aquí están los chicos de Salado Ahí Esa En los canales Ahí vamos a terminar con la primera ligarra Veremos a Estos son los chicos auténticos Creados e inspirados Por Soba En los canales Que los vamos a bailar ¿Eh? Como dice Oscarino Tengo tiempo de amarte hasta perder la razón Pensando que me amabas, tanto, tanto te adoré Durante mucho tiempo mis mentiras soporté Ahora puedes irte dejándome en paz Vete de una vez, si amas a otro Vete de una vez, no te amas Vete de una vez, si amas a otro Vete de una vez, no me hagas más sufrir ¿Cómo pude amarte hasta tenerte la razón? Pensando que me amabas, tanto, tanto te adoré Durante mucho tiempo mis mentiras soporté Ahora puedes irte dejándome en paz Vete de una vez, si amas a otro Vete de una vez, no me hagas más sufrir Vete de una vez, si amas a otro Vete de una vez, no me hagas más sufrir ¡Aquitadito! 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 ¡Tú como! Para mi gente de fútbol y lave, judí y saguajero, ¡saguar! ¡Chila! ¡Sisla! ¡Y eso va para mi gente de Chile! ¡Chile! ¡Chile! Y también como decir, la gente de Bolivia, ¡y otra vez! Que me abandonaste, me dejaste con dolor, lloré por tu ausencia, recordándonos tu amor El tiempo me dice, ya no debes recordar, la distancia lo hizo, que me olvide ya de ti Y te olvide, te olvide, no me das más feliz Yo olvide, yo olvide, no siento nada por ti Yo olvide, yo olvide, ya no vuelvas más feliz Yo olvide, yo olvide, no siento nada por ti Oye, ¡Qué bien! Como se baila, salta la diva damals acérimen, con más sabor Y lo dice ¡Sag con el vivo, vivo! Tomando colita, comiendo la cadera Tomando la pelita, comiendo la cadera Me abandonaste, me dejaste con dolor Yo dejé tu ausencia, recordando nuestro amor El tiempo me dice, ya no debes recordar La distancia lo piso, que me olvide ya ti ¡Chicas de secorrito! Te olvidé, te olvidé, que no vuelvas más por mí Te olvidé, te olvidé, no siento nada por ti Te olvidé, te olvidé, que no vuelvas más por mí Te olvidé, te olvidé, no siento nada por ti ¡Vamos a tener! A ti es el cariño, la multitud te aclama Y pide los éxitos sagrados en vivo, vivo, vivo Y tu sobesito, mi amor, a él Quiero ver, ¿dónde están las chicas solteritas? ¡Vamos a tener! ¡Vamos a ver cómo se baila! ¡Vamos! 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 He vivido muy feliz durante mucho tiempo Amorcito contigo, te agradeces que te vas El amor que tuvimos, no tendré que olvidar Todo lo que me diste, llevaré un recuerdo ¡Y otra vez! Te diré adiós amor, el día que te vas Te diré adiós amor, el día que te vas Te diré adiós amor, adiós amor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saten! 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 Así, mi amor, como baila, como goza ¡Vamos, chicas! Y ahora, para Chino, Quinta, para las chicas fanáticas y tú del Perú ¡Esto es en vivo, damas y caballeros! ¡Baila, seguid bailando! ¡Vuelanse! 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 He vivido muy feliz durante mucho tiempo Amorcito contigo, te agradeces que te vas El amor que tuvimos, no tendré que olvidar Todo lo que me diste, llevaré un recuerdo Te diré, adiós amor, el día que me vas Te diré, adiós amor, adiós amor Te diré, adiós amor, el día que me vas Te diré, adiós amor, adiós amor A ver, vamos a ganar los cachorros, ¿dónde están los cachorros? A ver, ¿cuántos cachorros hay aquí? Están cargando un poquito de aire Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis damas de cachorros A ver, ¿dónde están los hombres pisados? Y para el partido de América, los niños de los barros La paz, los niños de los barros Mira, los que bailas Y muévete ¡Sale! 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 ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Muchas! ¡Vamos, una! ¡Muchas veces te he dicho! Ya no te portes mal Me haces mucho daño No me hagas más sufrir Algún día pagarás Todas tus traiciones Acuérdate de mi amor Que te arrepentirás Cuánto daño me haces mucho daño Cuánto daño me haces mucho Yo ya no te quiero Cuánto daño me haces mucho Olvídate de mi Cuánto daño me haces mucho Yo ya no te quiero Cuánto daño me haces mucho Olvídate de mi ¡Vamos a ver! ¡Chicas, un grito! ¡Aquí vamos a chamba! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Vamos a ver! ¡Cuánto daño me ha hecho! ¡Olvídate de mí! ¡Cuánto daño me ha hecho! ¡Olvídate de mí! ¡Una cerveza, una cerveza, una cerveza, una cerveza! ¿Dónde está la familia Chiri, a ver? ¿Dónde está esa familia linda? ¿Dónde está bailar? ¿Dónde está gozar? Sacrado en vivo ¿Cuánto daño me has hecho? Yo ya no te quiero ¿Cuánto daño me has hecho? Olvídate de mí ¿Cuánto daño me has hecho? Yo ya no te quiero ¿Cuánto daño me has hecho? Olvídate de mí Para mi gente Con cariño ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza los éxitos? Sacrado en vivo, vivo, vivo ¡A su carito! ¡A su carito! ¡A su carito! ¡Lucha, lucha! ¡Cuánto! ¡A su carito! ¡A su carito! Caliño, vivo, 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 vivo